¡Aquí está quien lo entiendo y no se verá! ¡Oh, en mi corrida el moro, no me engañará yo que no tengo nada y lo tengo todo! ¡Oh, en mi corrida el moro, no me engañará yo que no tengo nada y lo tengo todo! Y el doño del cañón y de la noche del cañón hace perder la alegría que el alma mía siempre, siempre tendrá. El que de la hora me agarré y sin dar tiempo, desde que el sol se levanta, canta que canta. ¡Oh, en mi corrida el moro, no me engañará yo que no tengo nada y lo tengo todo! ¡Oh, en mi corrida el moro, no me engañará yo que no tengo nada y lo tengo todo! ¡Oh, en mi corrida el moro, no me engañará yo que no tengo nada y lo tengo todo! ¡Oh, en mi corrida el moro, no me engañará yo que no tengo nada y lo tengo todo! ¡Oh, en mi corrida el moro, no me engañará yo que no tengo nada y lo tengo todo!